Con los ojos cansados, fíjate bien en mi pala Y hasta mi nota, fíjate bien en mis calas Yo recorrí nunca mi voz, soy el hombre con historia Todo lo que tú me digas, yo me lo sé de memoria Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo te vio muera También pensé que la vida, que yo me la podría quitar También pensé en la pistola, también pensé en Julián Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo te vio muera Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo te vio muera Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo te vio muera Y hasta mi nota, fíjate bien en mis calas Y hasta mi nota, fíjate bien en mis calas Y hasta mi nota, fíjate bien en mis calas Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo te vio muera Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con un beso de dosis de teintura Así se amas con besos y dulzuras Con cámaras de todos los grupos brujos Con flores, con canciones, con espalias Que por una mujer es de duro Que pueda resistir si a la oscilba a diez Y el vino de las solteras Y el vino de las solteras Andan gozando, ¿no? Descubra las coronas, se mata Sincero día especial, chocan en flores Y por la sea peor de las infranjas Que por una de sus santos me doy A mí no voy a dar en el buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consígueme a mis tomas si les requieres Con claudio y un guñal si tú prefieres Y por la sea peor de las infranjas Y por la sea peor de las infranjas Y por la sea peor de las infranjas Con un beso de teintura Así se amas con besos y dulzuras Con camas de todos los grupos brujos Y por la sea peor de las infranjas Y por la sea peor de las infranjas Con calciones con España Que no hay mujeres En este mundo Que puedan resistir si a la oscilba a diez ¡Gracias! 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 La experiencia en espíritu ¡Gracias! Buenas noches orales el parlso bienvenidos gracias un provecho ¡Gracias! Si usted quiere venir a la variedad, jueves, viernes, sábado y domingo, en la tarde a las tres y media, y por la noche a las nueve y media inicia, del Parian, mariachi, mientras usted cena o se toma un tequila, escucha el mariachi, cortesía del Parian, la cantina más grande de México. ¡Gracias! Con suerte y que le toque estar cerca de una mesa de alguien que pida una canción, un, dos, tres, de mariachi, pues ya escucha más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!